Un técnico ha sufrido quemaduras de tercer grado al manipular el cableado eléctrico de esta calle cordobesa. Los vecinos piden soluciones por la situación en la que viven. ¿El problema exactamente cuál ha sido? El problema ha sido que se ha cortado una máquina equivocadamente. Cualquier día en la calle Baena va a salir ardiendo completa, porque lo que hacen es poner cables nuevos sin quitarlos bien. Ese piso estuvo a punto de arder y hace cuatro o cinco días se llamó y aquí no vino nadie. Todo lo ocurrido y la última hora de este suceso se la contamos en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. O en movimiento. Y haciendo el maniquí, así es como la familia de Javier y Kat van a recibir a sus familiares tras un año sin verlo. Y cuando me dijo, mami, voy a Influ, que Kat allí tiene una familia, ella, su familia, digo, mira, pues mira, no fue tan malo. Se echa mucho de menos. ¿Familia, qué pasa? Feliz Navidad y esas cosas. Feliz llegada. Feliz lleno. No se pierdan este recibimiento sin igual. Ahora, en Andalucía Directo. Muchos años, desde que salí del colegio hasta hoy, pues fíjate tú. Y el tiempo parece no haber pasado por él porque cada día sigue viniendo a supervisar el trabajo de la quinta generación. Yo es que entro al horno y me encuentro, como dice el refrán, como un marrano en un charco, porque me ha costado mucho trabajo montar esto. Él nos ha enseñado desde que empezamos. Así cruje su pan. Ha pasado mucho sueño para levantar orgulloso un imperio en el que trabaja toda su familia. Hoy lo vamos a ver en una historia entrañable, como siempre, en Andalucía Directo. Todo eso y mucho más en el programa 4702 de Andalucía Directo, que comenzamos hoy con una noticia que ha conmocionado a Jerez de la Frontera. La muerte de tres miembros de una misma familia en el incendio de su vivienda. Se trata de un matrimonio y su nuera de 26 años. Un fallo eléctrico podría estar en el origen de este incendio, en el que también han resultado heridas otras dos personas. José Pablo García, en directo desde Cádiz. Antes que nada, ¿cómo se encuentran los heridos? Hola, Paz. Pues hace muy poco tiempo hemos llamado al portavoz de la familia y, a pesar de la triste noticia, podemos dar una buena noticia a esta hora de la tarde. Cristina, que es la hija mayor del matrimonio fallecido y que esta mañana tuvo que ser ingresada en la UCI del Hospital de Jerez por la inhalación de humo, a esta hora ya se ha despertado del coma, por lo tanto tenemos esa buena noticia. Hay que recordar que ella fue rescatada junto a sus padres fallecidos y a su cuñada. Por su parte, su hermano Carlos, que fue el único que pudo escapar de la casa en llamas, esta madrugada pasada, cuando se incendió la unifamiliar donde vivían, está estable y consciente. Por lo tanto, a esta hora de la tarde, podemos decir que, a pesar de esa tragedia en la que han muerto tres miembros de la misma familia, los dos heridos están, su vida no corre peligro. Por lo tanto, tanto el hermano mayor como la hermana pequeña, Jesús y Cristina, están totalmente fuera de peligro. Esta noche, serían las cuatro de la madrugada, cruzamos un tremendo de explosiones. Claro, bajé corriendo para abajo y claro, me di cuenta que estaba ardiendo la casa. Las explosiones eran de los cristales que estaban, de las temperaturas estaban explotando. Pues claro, mientras mi mujer llamaba a bombero, pues con la manguera que tengo yo en el patio, intenté de poder pagar. Esto no lo puedo explicar, hombre. Esto que te ve impotente querer ayudar y no puedes, porque una bola de fuego es donde te metes tú. Y con un zorrito de agua, una manguera que haces. Y todo de humo y humo y que no. Ha sido un terror, ha sido terror entre el humo de las viviendas, la gente, los gritos, ha sido espeluznante. La verdad que ha sido una noche, un infierno. ¿Vosotros fuisteis los que disteis la señal de alarma y llamasteis por primera vez al 112? Claro, ya llamamos, pero ya decían que nos habían avisado, que ya ellos estaban avisados. Estaba la policía en camino, bomberos, ambulancia y demás. Cuando hemos llegado nos hemos encontrado que estaba ardiendo toda la parte frontal de la casa, porque tiene hecho ahí como un porso y demás. Hemos entrado, hemos priorizado el tema del rescate, hemos dejado el incendio, hemos subido. Hemos rescatado a las personas, las hemos sacado. Nos han confirmado que los cuatro que hemos rescatado, tres de ellos estaban fallecidos. Indicio da más sensación que ha sido algo eléctrico, ¿vale? Pero hasta que no termine la investigación no podemos concretar exactamente qué es lo que ha producido el incendio. Yo me he despertado pues con todo el ruido y demás y ya una vez extinguido el incendio, y bajamos aquí abajo y ya cuando empezamos a ver que estaban sacando cadáveres y demás, dijimos esto ya es más fuerte de lo normal, no esperábamos que ocurriese lo que ha ocurrido. Me imagino que uno ya por la parte también personal se siente un día cómodo y mal. Sobre todo con mucha impotencia, impotencia porque tú estás ahí y ves que no puedo hacer nada, está todo el fuego delante y por mucho que quieres es imposible hacer nada. Era una escena terrorífica del hijo intentando sacar a la familia, de todo, ya te digo, un horror. Estas casas que digamos, como las tenemos de la forma que las tenemos, se convierten en una ratonera, con unas rejas por todos lados y demás, pues vía de escapatoria tenía poca. Lo que es los patios traseros, todos están en paralelo, pero esta queda un poco más hacia la izquierda. Y por ese patio parece ser que fue por el que salió el chico que ha... Cuando me desperté de los gritos fue cuando salieron y Mazomei lo que vieja el chico fue la ventana. Esa ventana que vemos ahí es por la que ha podido salvar la vida el hijo de la familia. Sí, el muchacho estaba ahí fuera, atacado de nervios y ya vino a los municipales. Se le pone uno de los vellos de punta, ¿eh? ¿Cómo habéis pasado la noche? Pues muy mal, muy mal porque sin dormir y además esperando nada más a ver, no va a hacer que se corra el fuego y aquí ya los municipales dijeron, cerrar la ventana, que el humo, que el humo y ya, pues aquí esperando. ¿Qué hay que hacer en caso de incendio? Pues mira, en caso de incendio, si es tu casa, ¿vale? Si puedes huir, huye. Si no, refugiarte en una habitación, cierra todas las puertas detrás tuyas a medida que va saliendo el incendio y hazte ver por una ventana o algo, ¿vale? Si es en un bloque de piso y el incendio tiene por encima, puedes huir o refugiarte. Si tenemos el fuego por debajo, es conveniente refugiarse, no huir porque la escalera está llena de humo y tendremos complicaciones. Debemos de tener en nuestros hogares, siempre ya planteado una vía de escape, que toda la unidad familiar lo sepa. Es decir, mira, por esta habitación que no tiene rejas, además, o que da un patio de algo, el punto es la unión para salir por ahí. Pues ha sido una noche trágica en cuanto a incendios. En Ronda, en Málaga, una madre y su hijo han resultado heridos en un incendio en su casa y en la línea, en Cádiz, estas imágenes que ven, tres personas, dos de ellas menores, han sufrido quemaduras por las llamas en un inmueble. El fuego afectó a dos de las habitaciones de la vivienda, donde los efectivos de bomberos han tenido que resanar paredes y muros. Y una desgracia también podría haber ocurrido en las calles de Córdoba Capital. Hemos atendido la denuncia de unos vecinos, en concreto la calle Baena, que ya habían denunciado al ayuntamiento y a la policía el estado del cableado eléctrico de esa calle. Y esta mañana ha ocurrido lo que temían. Un técnico de alumbrado que trabajaba en la zona ha recibido una descarga y sufre quemaduras muy graves. Había un trabajador ahí en lo alto de una escalera, cuando de repente pues ha habido una explosión muy grande y se levantó una nube de humo y hasta seguido por el trabajador entró en el bar. Se veía las manos quemadas, la cara negra, un poco ensangrentada. El chico se lo llevó a un compañero que estaba ahí a unos metros, lo ha cogido, lo ha montado en el coche y se lo ha llevado a San Juan de Dios. El técnico del alumbrado público se encuentra ingresado en el hospital con quemaduras de tercer grado en mano y antebrazos y de primer grado en el rostro. Y aunque se encuentra fuera de peligro, según el parte médico, permanecerá ingresado al menos durante tres días más. ¿El problema exactamente cuál ha sido? El problema ha sido que se ha cortado una manguera equivocadamente. Estamos reparando la cometida que se ha cortado y la estamos reparando para ponerle a darle corriente a dos vecinos que están sin suministro. Vecinos del sector sur de Córdoba que hoy nos cuentan que llevan días alertando de la situación del cableado de la calle. Sí, esto ya viene, hace cuestión de unos 25-30 días, ya llamamos diciendo que ahí había unos cables que estaban saltando chispas, que estaban humeando y se hizo la llamada y aquí a todo seguido no apareció nadie. Pero vamos, hasta que la otra noche sucedió lo que sucedió, que a las cuatro de la mañana hubo unas explosiones muy grandes y aquí tuvieron que aparecer los bomberos, todo el mundo. Y olía muy mal, olía a cable quemado, digo, ángel, esto, no sé lo que es, no sé, digo, que huele fatal, olía a un olor a cable quemado. Las instalaciones estas cada siete, ocho, cinco, seis días empiezan a recalentarse, a humear, se hacen saber, pero parece que o no hacen caso o vienen y hacen el arreglo tipo chapuza, como se suele decir, y hace dos noches nos salimos ardiendo casi de milagro. Cualquier día la calle Baena va a salir ardiendo completa, porque lo que hacen es poner cables nuevos sin quitar los viejos. ¿Esperaban ustedes lo que ha ocurrido esta mañana? Ni muchísimo menos, porque como estuvieron ayer manipulando, yo creí que lo habían arreglado, arreglado entre comillas, porque los cables siguen ahí. Ese piso estuvo a punto de arreglar y hace cuatro o cinco días se llamó y aquí no vino nadie. Buenas. Buenas. Tú vives en el segundo, justo encima donde ha ocurrido el chispazo. De pronto oí como petardazo, pa, 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 pa. Y de pronto oí como petardazo, corto en la calle, y empezaste a asomarse a la calle y ve nada más que humo y el fuego saliendo por debajo de tu casa. Si pasa lo que pasó allí enfrente, la otra madrugada, aquí sale, no, que sale ardiendo porque hay un toldo, allí porque no había toldo. Eso era horroroso las explosiones que daba, horroroso, vamos. Y la calle, bueno, esto no se veía de humo que había. Tras el susto de los últimos días y el accidente del trabajador ocurrido hoy, los vecinos piden soluciones para un problema que dicen puede volver a ocurrir. Y también esta noche han ardido en Almería 12.000 euros. Es el coste de los 12 contenedores que han sido quemados en poco más de dos horas en dos puntos de la capital almeriense. Es el récord del año que se va a cerrar con unos 150 contenedores quemados a una media de 1.000 euros por contenedor. Desde el ayuntamiento dicen que en cualquier momento se pueden producir desgracias personales. Sin avisarme, sin apreviar, de nada. Vengo y la luz cortada. Mañana tengo yo que tener pagado la fecha de límite 3.523 euros. ¿De dónde saco yo 3.523 euros? ¿Qué fraude es el que he cometido yo? Si llevo un año entero pagando mi luz correspondiente. Elía asegura que el fallo estaba en el contador que tuvieron que venir a cambiarle. Pero mientras, no ha dejado de pagar facturas de la luz que llegaron a alcanzar los 200 euros en tan solo un mes. Se lo contamos enseguida aquí, en Andalucía Directo. Y miren lo que ha pasado en el municipio sevillano del Viso del Alcor. Los ladrones han robado un tractor y lo han estrellado después contra el cajero de una gasolinera. Tremendas estas imágenes. Fernando García Ardón, para conocer más detalles en directo, cuéntanos. ¿No es la primera vez que ocurre, Fernando? Bueno, hace un año pasó algo parecido, pero no llegaron al extremo que están viendo ustedes. Sucedió anoche, en torno a las 4 de la madrugada, 4 encapuchados llegaban con un tractor hasta la garita de una conocida como gasolinera low cost, donde no hay personal. Afortunadamente tampoco había clientes, no hay que lamentar ningún tipo de daño personal, pero fíjense en los daños que han causado, porque con la pesa del tractor consiguieron derribar la pared de la garita y arrancar de cuajo la caja fuerte. Una caja fuerte Paz que pesa en torno a 300 kilos. Eso sí, se desconoce lo que tenía en su interior. Se lo llevaron y ahora la Guardia Civil investiga las causas, investiga lo sucedido y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad. Cuatro encapuchados que además huyeron en dos turismos también supuestamente robados. Y una curiosidad, antes de marcharse, antes de que llegara la policía local y la Guardia Civil a ese polígono industrial del Viso del Alcor, dejaron el tractor en marcha. Vaya. Bueno, pues muchas gracias Fernando García Aldón desde el Viso del Alcor, contándonos el suceso ocurrido la pasada madrugada. Y en Lepe, en Huelva, una familia nos llama para contarnos que le ha venido un recibo de la luz de 3.500 euros. Tienen 24 horas para pagarlo porque la compañía eléctrica les saca uso de fraude en el contador. Lo cierto es que esta familia denunció a principios de año que su contenedor estaba mal y Endesa no se lo ha cambiado hasta diciembre. Hablamos con una parte y con la otra. Vengo de mi trabajo y me encuentro de que la luz la tengo cortada. Sin avisarme, sin apreviar de nada. Vengo y la luz cortada. Y supuestamente por un fraude, un fraude de doble acometida. Es la desagradable sorpresa con la que se ha encontrado esta vecina de Lepe. A los principios no he echado a cuenta entre el trabajo y eso, no he echado a cuenta. Pero ya en enero me vino una factura de 204 euros, 206 y era. Y digo, mira, yo voy a tener que llamar porque esto no es normal. En el mes de abril llamo. Desde el mes de abril viene el 30 de noviembre. Es entonces cuando le cortan la luz y le piden el informe de un electricista. La misma tarde viene y me hace el informe. Y te revisa el contador para ver la doble acometida. La doble acometida. Y él me dice... ¿Encuentra esa doble acometida? En ningún momento. Aquí está todo puesto por escrito que en ningún momento hay una doble acometida. Con dos hijos a su cargo, Elisa se ha visto sin luz hasta que la compañía le ha reenganchado el suministro. De esa me va a pagar a mí todo el daño y perjuicio que yo he tenido estos cinco días. Mi comida y mis hijos pasando frío, sin luz, sin una estufa que calentarse. Eso es indignante. Eso es indignante. En todo este tiempo, en su domicilio, no se han dejado de pagar facturas de la luz que llegan a los 200 euros. ¿Usted ve normal desde el 24 de noviembre al 15 de diciembre, 215 euros en 15 días? Toda la vida la hacen normalmente aquí abajo. ¿Cómo está pagando tú más luz que pago yo incluso? Porque es que... Sus padres viven justo al lado y pagan menos. Y pagamos menos luz. Es que date cuenta que pagamos mucho menos. Y ella, la vida de ella la hace aquí abajo porque ella trabaja, su marido trabaja. Entonces, ellos comen aquí y la vida la hace aquí abajo. Y siempre le estaba recargando, tú pagas mucha luz. Y ahora me vienen de esa pidiendo que yo tengo que pagar 3.525 euros. Antes, ojo, del 30 de diciembre, o sea, mañana. Mañana. Mañana tengo yo que tener pagado la fecha de límite 3.523 euros. ¿De dónde saco yo 3.523 euros? ¿Qué fraude es el que he cometido yo? Si llevo un año entero pagando mi luz correspondiente. Según la compañía eléctrica, es la cantidad que corresponde al consumo que no se ha facturado en el último año. A preguntas de este programa, mantiene que ha existido una doble acometida, pero también que el contador estaba averiado. Entonces me lo cambia y yo cometo un fraude. Yo creo que una persona que comete un fraude no debe de cambiarle un contador hasta que no vea y verifique si verdaderamente ha tenido doble acometida o no. Un conflicto que mantiene en vilo a esta familia, que ahora solo espera que la compañía dé marcha atrás. Y sepan además que los jueces ya están dictando las primeras sentencias de devolución íntegra de las cláusulas suelo. Los juzgados de Málaga son los primeros de Andalucía en hacerlo. Hoy hemos estado con afectados que están a punto de ultimar ese procedimiento y también con un abogado que está recibiendo un aluvión de demandas. Nos aclara los pasos a seguir. Vengo a informarme a ver los últimos datos que tenemos de la situación sobre mi cláusula suelo. Hay una verdad es interesante. Ah. Pasa el despacho. Hace un año que Manuel inició su batalla contra la cláusula suelo y está a punto de ganarla. La ventaja que ahora tenemos, evidentemente, es la sentencia de la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nos da directamente la razón. Entonces nosotros pensamos que haya muy poquito que discutir. Y si no han querido negociar antes, pues evidentemente ya llegan tarde. La primera duda que tú le planteas hasta, Carlos, es ¿crees que podemos ganarlo? Y ya te dice un profesional, mira que hay posibilidades, mira que entonces te animas a seguir dando el paso. Aunque te cueste dinero, seguro que lo recuperas. La demanda que presentamos, que ves que tiene un volumen considerable, donde dentro de la demanda está una copia de la escritura, que es lo que tiene que buscar la gente para, si quiere reclamar, tiene un apartado que en ningún caso el tipo de interés aplicable al prestatario será inferior al 3%, nominal anual. ¿Y esta es la famosa cláusula suelo? Esto que está en chino para una persona normal, no jurista, es la cláusula suelo. En el caso de Manuel, por ejemplo, ahora mismo está pagando un 2,5% más de lo que le correspondería. Eso sobre una hipoteca de 100.000 euros, que tuvieron saldo, estamos hablando de 2.500 euros al año. O sea, son más de 200 euros al mes que una familia está pagando de más. Él debería estar pagando la línea verde. Sin embargo, ves que desde principios del año 2009, su hipoteca se convirtió en fija. Nunca varió. Nunca varió. Entonces, él ha comprado una hipoteca variable, que nunca ha sido variable, porque en el momento que alcanzaba el suelo, se convertía en fija. ¿Cuándo se cobra eso que el banco nos debe? Bueno, partamos del hecho de que el que no reclame no va a recibir el dinero, porque el banco no va a llamar a la puerta de nadie diciendo, te acabo de hacer un ingreso en tu cuenta de 16.000 euros. ¿Tiempo de resolución? Pues desde el momento que tiene la sentencia, el banco tiene 20 días hábiles para cumplir. Lo importante es reclamar cuanto antes, incluso si ya ha terminado de pagar su hipoteca. Si has dejado de pagar la hipoteca hace un año, todavía puedes reclamar, pero dentro de tres años ya no podrás reclamar. Nos están llamando mucha gente que a lo largo de los últimos años, sin consultar a un abogado, han firmado, han llegado a acuerdos con el banco, porque el banco lo que ofrecía muchas veces era, te quito el suelo, pero me tienes que firmar que no me vas a reclamar. Esos casos hay que estudiarlos, hay que ver cómo se ha redactado ese acuerdo y si realmente esa persona comprendía que no se iba a hacer esa devolución. Se le ha ofrecido acuerdos a la gente que no eran justos, porque piensa que si a ti te dicen, no, no, es que para que yo te deje de apuñalar me tienes que firmar aquí y además no te voy a devolver nada de lo que tengas atrás. Los jueces ya están dictando las primeras sentencias que obligan a los bancos a devolver todo el dinero pagado de más. La próxima podría ser la suya. Hoy se jubila un hombre que ha estado mucho tiempo trabajando en Andalucía Directo, uno de los mejores realizadores de esta casa. ¿Cuántas veces he tenido que medir el tiempo en mi trabajo? Habitualmente. Así que este probablemente lo voy a tener colgado en algún sitio durante bastante tiempo. Con un control de realización se pierden los nervios fácilmente. Se pierden él también porque a él le gustaba el silencio. ¡Silencio! Y a partir de hoy, este realizador de Andalucía Directo, ya jubilado, emprende una nueva vida. Viento en popa, dicen. Enseguida vamos a conocerle un poquito más y lo van a ver todo, como siempre, aquí, en Andalucía Directo. ¡Oh, capitán, mi capitán! Se jubila Joaquín Prada, uno de nuestros realizadores. Pero antes vean el tiempo, porque vamos a tener mañana predominio de los cielos poco nubosos o despejados. En el extremo oriental, el estrecho y el litoral occidental de Málaga se esperan intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. Brumas matinales en el interior, sin descartar bancos de niebla. Repasamos el tiempo y nos vamos en primer lugar hasta Almería, con Mar Gutiérrez. Cuéntanos, Gúdia. Bueno, Paz, pues aquí ha empezado el día con bastante viento, sobre todo en algunas zonas costeras, pero ha ido mainando a lo largo de la tarde y mañana no se abandona, nos dan a tregua, aunque volverá el fin de semana. Para mañana las temperaturas bajan un poquito, tendremos unas máximas en torno a 12, 17 en la zona de la costa, y unas mínimas de 8, menos en el interior. Y el fin de año, ¿cómo se presenta en la provincia de Almería? Pues fresquete, porque bajan las temperaturas, pero con ausencia de precipitaciones, con el cielo abierto y con menos viento del que hemos tenido en la jornada de hoy. O sea, que de momento el pronóstico no es de todo malo, ¿eh? Enseguida vamos a ver las moragas en Almería, que hoy es un día de fiesta en las playas. Pero antes vamos hasta Cádiz, con José Pablo García, que tengo que pedirle perdón, hombre, que ayer gastamos una enocentada bastante puñetera, por decirlo de alguna manera. Paz, todavía me acuerdo de ti, pero de verdad te voy a perdonar y te mando un besito, porque el día de ayer fue el de los inocentes y hay que tomárselo con buen humor. Aquí estamos ya también con buen humor porque quedan muy poquitos días para que acabe el año. Mañana es el último viernes, precisamente del 2016, y vamos a tener el mismo buen tiempo que hemos tenido estos días. Vamos a tener cielos despejados en casi toda la provincia, menos en el estrecho de Gibraltar, donde puede haber nubes y algunas precipitaciones muy débiles. Y respecto a la temperatura, vamos a tener las mismas, 19 de máxima, 4 de mínima. El viento de Levante sigue soplando con fuerza y eso sí es verdad, ya el aviso amarillo ha desaparecido. Por lo tanto, en los últimos días del año aquí en Cádiz no va a hacer falta muchísimos abrigos, sino todo lo contrario, ir desabrigado. Gracias, José Pablo. Desde Cádiz nos vamos hasta Córdoba. Rafa, Rodrigo, hoy nos vamos de patios. Hoy nos vamos de patios y de villancicos en un ratito. Nos lo vamos a pasar de maravilla, Paz. Pero antes el tiempo, porque en la provincia de Córdoba sigue brillando el sol durante todo el día. Eso sí, ya se notan el descenso de los termómetros, sobre todo por la noche. Hace falta sacar el gorro y la bufanda porque a horas como esta, por ejemplo, llegamos ya hasta los 8 o los 9 grados. Pero es que por la noche de madrugada vamos a bajar incluso hasta el gradito, hasta el grado o los cero, incluso en la Valle de los Pedroches. Máximas de 17 grados para mañana, mínimas de un grado. Y la temperatura que sigue bajando, eso sí, aunque brilla el sol, hasta el próximo domingo. Frío en Córdoba, por lo tanto, con ese gradito que tenemos ahí sobreimpresionado en la pantalla. Y enseguida estamos contigo, para escuchar esos villancicos cordobeses. Antes nos vamos hasta Granada. Les voy a contar el tiempo allí, porque vamos a tener predominio de cielos poco nubosos, brumas matinales en el interior, temperaturas mínimas en descenso en el cuadrante nororiental, con heladas débiles en el interior. Más y más en descenso en todo el litoral, el resto con pocos cambios. Vientos de componente este flojos en el interior. Y desde Granada nos vamos hasta Huelva. Antonio Campos, que hoy nos ha enseñado un Belén muy, muy original. ¿A que sí? Ahora, ahora verás, ahora verás, ahora verás, ¿eh? ¿Qué se puede hacer con esos juguetes que muchos tienen en su casa? Ahora veréis. Pero antes te cuento que seguimos disfrutando de un tiempo fabuloso en la provincia de Huelva. Fab, fíjate, un ejemplo, aquí en plenas calles del centro, las más comerciales de la capital de Huelva, tenemos a esta hora 16 grados. ¿Quién lo diría, eh? Para ir terminando ya diciembre. Bueno, para mañana la situación muy parecida en cuanto al tiempo. Cielos poco nubosos, prácticamente despejados, quizá algunas nubes altas, eso sí, brumas matinales a primera hora de la mañana y temperaturas con muy pocos cambios. Las máximas van a seguir en los 18 grados y las mínimas no deberían bajar de los 7. Y lo dicho, pa, tú seguro que en casa tienes alguna Barbie y algún Ken. Te sorprenderá lo que se puede hacer con ellos, ¿eh? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver, en tan solo unos minutos. Nos vamos antes hasta Jaén con María José Fernández. El tiempo. Pues hoy hemos notado un ligero descenso de las temperaturas y aunque el sol continúa siendo el protagonista en gran parte de la provincia, ha aumentado la nubosidad en las zonas de sierra. Para mañana amaneceremos con nubes bajas y también brumas matinales en gran parte de la provincia. Incluso no se descartan precipitaciones en las zonas de la Sierra de Cazorla y Segura, no así en el resto de la provincia donde no va a llover durante los próximos días. En cuanto a las temperaturas, prácticamente de forma similar a las de hoy. Alcanzaremos una máxima de 18 grados en algunos puntos como, por ejemplo, Andújar, un poquito menos en la capital, donde no se superarán los 14 grados. Las mínimas todavía bajitas, unos 2 grados. Pero es que estas temperaturas van a continuar bajando durante los próximos días y a partir del viernes y el sábado ya se va a notar de forma considerable. Gracias Jaén. Hasta Málaga vamos con Cristina Zumaquero. Pues aquí paz para mañana. Encontramos cielos nubosos que podrían dejar alguna llovizna en el litoral malagueño, en el litoral más occidental malagueño. En el resto de la provincia vamos a levantarnos con nube y sol, pero no hay que tener lluvia. No vamos a ver las lluvias por aquí, por la capital, ni por algunas zonas de la provincia de Málaga. Eso sí, bancos de niebla y brumas matinales que nos van a acompañar durante toda la mañana. Y el tiempo, pues prácticamente sin cambio, 12 de máxima y 7 de mínima. Eso sí, va a bajar un poquito la temperatura. Y el resto, respecto a los vientos, vientos de componente este, que podían ir a más en la zona más extrema occidental. Pero bueno, no se preocupen porque para mañana sí que vamos a encontrar alguna llovizna, pero para el fin de semana luce el sol. Gracias, Cristina. Vientos que afectan también al campo de Gibraltar. Nos vamos hasta Sevilla, Fernando Garcialdón, y terminamos esta ronda de temperaturas contigo. Sí, pues en Sevilla estamos deseando tener un grado de mínima para sacar gorrito que ha sacado Rafa Rodrigo. ¡Qué barbaridad! Está abrigadito el chaval. ¡Qué barbaridad! Está bien. ¿Tú cómo estás cubierto? Aquí me han dejado aquí dentro. Tú no pases frío porque desde luego estamos todos cayendo poquito a poco. Y es que no es para menos, ¿verdad? Si de máxima tenemos 19 grados y además incluso hay momentos que uno llega a pasar calor, la mínima por la noche en algunos puntos, sobre todo en la Sierra Norte, viene a ser de 2, 3 grados. Mucho frío, ¿eh? Así que si estamos todo el día en la calle, lo normal es que al final estemos tirando del caramelito de menta porque tenemos la garganta pillada, ¿no? Ojo, ¿eh? Cuídense porque las cosas van a continuar igual durante lo que queda de semana. También el sábado cuando vayamos a despedir el año. Y mucha atención porque el nuevo año, el 2017, podría llegar a Sevilla con lluvias, ¿eh? Con lluvias el lunes y el martes probablemente en algunos puntos de la provincia. Así que nada, vayan como quieran durante el día, abríguense por la noche. Una cosa que le gusta mucho a Chencho, a nuestro compañero de sonido, que sé que nos hace mucho caso cada vez que le decimos el tiempo. Y las botas de agua pues para el lunes o el martes con el nuevo año. Y si tienen que poner una lavadora, que sé que me lo dicen mucho, hagan ahora toda la colada, ¿eh? Porque cuando empiece el año lo vamos a pasar fatal. Oye, Fernando, ¿quieres tú hacer tu jama entero ya? No, pero déjame que te diga lo último. Es que me dijeron, no, que va a hacer buen tiempo, tal, pon la lavadora. Y tendí por la noche, niño, y está la ropa helada. No hay quien se ponga un carcetín. Anda, helada está tú. Cojeando, llegaba yo por la mañana con el carcetín. Bueno, Fernando, bajo techo y la gente de Roqueta en las playas, ven. El viento desluce algo en las monagas de Roquetas de Mar este año. Menos gente en la playa, pero la gente que ha venido con muchas ganas de pasarlo bien. Pero la fiesta tiene que salir. Y luego al baile, a menerar el esqueleto. Una tradición marinera que une a familias en Roquetas de Mar para despedir el año en la playa. Desde Roquetas, las monagas, que viva Roquetas, señores, en Atalucía Directo. Esto se llama jornadas de contrastes en Andalucía. Algunos en la playa y otros ahí abrigaditos con la bufanda. Pues con estos fríos espero que Enrique Sánchez, nuestro cocinero, se le ocurra prepararnos algo calentito. Cuando quieras, Enrique, cuéntanos qué nos tienes hecho. Muy buenas familias. Hola. Hoy os proponemos una receta muy navideña. Consomé. Pero en lugar del clásico consomé, que se hace con huesos de ternera mucho tiempo en el horno, después hay que clarificarlo. Un lío de receta. Hacemos un consomé súper fácil y rápido de pollo con verduras. Ingredientes sencillos, ingredientes fáciles y con una guarnición de esas que uno no sabe si beberse el consomé o tomarse la guarnición. En definitiva, recetas fáciles, productos andaluces. Encómetelo, espero, dentro de un ratito. Andalucía también en la cocina y siempre se lo contamos en Andalucía Directo. Será enseguida, Enrique Sánchez, después de este programa. Pero yo les quiero hablar de un hombre, su padre, su abuelo y su bisabuelo, hacían pan ya, él ha estado 50 años a pie de horno. Y ahora ve cómo sus hijos y sus nietos heredan el negocio ya por tradición. Gabriel tiene la sabiduría de los panaderos de siempre. El secreto dice nosotros que el trabajo y el tesón. Hoy, que ya está jubilado, acude cada día a su obrador para supervisar el trabajo. Le cuesta dejar el timón. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Viéndole parece que no ha pasado el tiempo, pero ha pasado más de medio siglo. La de Gabriel es una vida entre panes. Con 16 años yo ya me hice cargo, porque mi padre ya en esa edad ya estaba muy mayor. Entonces me hice yo cargo ya de metadero. ¿Con 16 años? A metadero y saca panes. Yo empecé a trabajar a las 10 de la noche y estaba hasta las 3 de la tarde. A su lado siempre Emilia, la mujer que le ha acompañado en la vida y en el pan. ¿Y ya hacía pan cuando usted se fijó en él? Su padre, hacía pan su padre, pero él no. Era el horno de Gabriel y este es el horno de Gabriel de toda la vida. Y ha hecho muchas cuentas. ¿Cuántas? Muchas cuentas en la cabeza, darle muchos quebraderos a ver cómo salía adelante. Muchas, 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 porque imagínate, cuatro hijos y había que trabajar muchas horas para poder sacarlos a todos. Yo veía a mis hijos de noche. ¿Has criado a sus hijos aquí? Todos han pasado por aquí, todos saben hacer pan. Todos saben hacer pan. Hacerlo, coserlo y venderlo. Y de las manos de Gabriel, que ha estado aquí 50 años, a las de sus hijos Mariluz, ¿cuántos años llevas aquí? Yo llevo 30. 30 años. ¿Él os ha enseñado todo? Sí, él nos ha enseñado desde que empezamos. ¿Cuál es el secreto para que todo esté tan rico y para que haya ido creciendo el negocio y las generaciones? Pues trabajar con mucha ilusión, con mucho cariño y unido. Le gusta ver crujir su pan y supervisarlo todo. Él viene todos los días a supervisar, a ver, a controlar y todavía sigue dando consejillos o corrigiendo. Sí, sí, porque él es muy exigente. Yo es que entro al horno y me encuentro, como dice el refrán, como un marrano en un charco, porque me ha costado mucho trabajo montar esto. Y más, aquí todo queda en casa, porque tú eres nuera de Gabriel. Nuera de Gabriel, del segundo hijo, estoy casada con él. Neta, neta. Aquí trabajó el tatarabuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre y ahora tú. Sí. Y tu abuela, mira qué orgullosa. Claro, no, 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 no. En estas manos, manos ya arrugosas, está el secreto de hacer el mejor pan del mundo. Pues sí, yo creo que sí. A Gabriel se le puede encontrar leyendo el periódico o en el despacho de pan, disfrutando del olor del auténtico pan de alfacar. Este es uno de sus secretos, Gabriel, la masa madre. La masa madre, eso todos los días al terminar, con una poca de la que había una noche, volvemos con esa poca a echar agua, harina y ya tenemos, según los amasillos, si hay tres amasillos, tres cubetas. Todo, todo, todo lo que sale de aquí es artesano, todo natural. Todo natural y todo artesano. Yo sí, el que conozco, hace 11 años que estoy en el faca y se lo he comprado siempre a ellos. ¿Y qué tiene de bueno este pan? Pues no lo sé, pero que está buenísimo. Ha cedido el testigo a las nuevas generaciones. Es su legado, su oficio o como él dice. Le he dejado a ellos para que ellos sigan ya con la historia. Al igual que Gabriel, hoy se ha jubilado también uno de los nuestros. Este hombre, Joaquín Prada, realizador de este programa, al que le ha llegado la hora de descansar, al que echaremos seguro que mucho de menos, pero se sabe aprovechar el tiempo en su barco. Desde aquí les deseamos una buena travesía. Gracias, compañero. Gracias, Joaquín, por todos estos años de trabajo. Destaca siempre por haber sido una persona sumamente educada, respetuosa con todo el mundo, cordial, alejado de los conflictos, de las broncas. Venga ya, hombre. Sí. Venga ya, hombre. Cuántas veces he tenido que medir el tiempo en mi trabajo, habitualmente, pues midiendo el tiempo continuamente. Así que este probablemente lo voy a tener colgado en algún sitio durante bastante tiempo. Tierra y Mar es uno de los programas que me han resultado muy gratos a la hora de realizarlo con mi amigo Ezequiel, a quien si está viendo esto le mando un caluroso y afectuoso saludo. Y muchos otros. Parlamento es el último programa que he estado realizando. Y Andalucía Directo, pues durante mucho tiempo también. Estás de vacaciones, Modesto. Estás de vacaciones, Modesto. Pero ha querido estar presente. Otra vez estás de vacaciones, Modesto. Como editora me estrené con Joaquín la primera vez que edité, el fin de semana además, él era mi realizador. Y ahora se va del programa Parlamento, eres el realizador del programa Parlamento. En un control de realización se pierden los nervios fácilmente. Se pierden, él también, porque a él le gustaba el silencio. ¡Silencio! Me cuentan que ahora te vas a dedicar a navegar el mundo entero. Y parte del extranjero. No me puedo creer que vivan en el barco. Pero aquí tiene que hacer un frío, Jenny. No, nada. No, nosotros nos arropamos así mucho y no hay frío. ¿Qué mundo vais a recorrer ahora? Pues en principio voy a recoger el universo del Carnaval de Cádiz, si Dios quiere. Y a partir de ahí pues iré recalando en diferentes puertos, pero con mucha tranquilidad para ir pensando lo que voy a hacer. A partir de ahora seguir haciendo lo que llevo haciendo los últimos 13 años, que es vivir en este maravilloso velero. A la paz de Dios, bienvenidos a bordo. Mira, un día como hoy yo tengo en la cabeza a mi padre. Falleció hace 14 años. Y fue a partir de su fallecimiento cuando yo me consideré ya con permiso para poder emprender esta nueva vida. Hace 14 años. Bueno, mi capitán, viento en popa, a toda vela, ¿no dicen eso? No corta el mar si no vuela. Un velero bergantín. Encantado, Fernando. Muchas gracias, Andalucía Directo. Finales de diciembre y algunas cadenas comerciales ya han colgado el cartel de rebajas. Esto es una ruina. Aquí tiene que haber algo que esto se controle. Las rebajas cuando antes eran agosto y luego aquí eran enero. Y eso se ha perdido. Aquí cada uno va por su aire y cada uno lo hace como le da la gana. Finales de diciembre, las grandes cadenas llenas de gente comprando y vosotros vacíos. Vosotros vacíos, vacíos. Y la calle igual, la calle es plenamente vacía también. Imposible competir para los pequeños comerciantes que ven como en esta época del año caen las ventas en picado. Les contamos el problema de estos comerciantes y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Pero antes ya saben que estamos acabando el año y dicen por ahí que Granada es la capital andaluza preferida para pasarla a la noche vieja. En un hotel estamos, en el barrio de la del Baicín, en esta espectacular casa-palacio, donde Lola Trigoso pasar la noche vieja debe ser un sueño. Pasar la noche aquí debe ser un lujo, paz y cenar aquí, por ejemplo, en fin de año. Porque lo que estás viendo es un lugar con mucha historia. Es un aljibe de nada menos de 1644. Luego te contaré más cosas. Pero esta es la casa en la que nació Mariana Pineda y aquí vivió hasta los tres años. Y ahora, ves, está convertida en un comedor de lujo, donde la noche del 31, la última noche del año, hay un grupito de privilegiados que va a tener la suerte de cenar aquí. ¿Cuántos? Así es. Pues hemos hecho dos grupos de comensales. Unos eran a las siete y media de la tarde para 30 personas. Para turistas. Para turistas, que los ingleses, por ejemplo, cenan muy pronto. Franceses, ingleses, alemanes y luego un grupo posterior para las nueve y media de la noche, ya para más nacionales y locales, por supuesto. Bueno, estamos viendo lugares maravillosos. Fíjate, de ahí, de ahí, directamente del Darro, cogían el agua. Yo me voy a mover porque esto lo tienen todo preparado, paz, pero claro, si hablamos de lujos, lujos para el paladar, porque yo creo que tú y yo nos parecemos en eso, que somos de buen comer. Yo jamás he dicho que algo no me gusta y menos aquí, perdona, segundo que paso delante, Ángel, que esto es lo que van a comer esas 60 personas. ¡Menudo menú! Sí, esto es lo que van a comer en Nochevieja, los comensales que vamos a tener. Vamos a empezar a presentarlo. Porque esto que está aquí, paz, es una cosa que se llama estrachatela. Sí. Eso lo asociamos a chocolate. No, normalmente, bueno, normalmente lo asocia la gente con chocolate, pero también puede ser una sopa, una sopa de ave con queso. Y en este caso lo hemos hecho a la florentina con ñoqui. ¡Ay, qué rico! Y con un poquito de crujiente de queso. Y luego tenemos, por supuesto, del mar, un poquito de bacalao, que además en una salsita que está hecha con tomates de aquí, de Granada. Sí, con tomates dulces de aquí, son de la vega los tomates y, bueno, está confitado con eneldo fresco y azúcar al horno y con un poquito de albahaca fresca, por ejemplo. Y esto es cerdo. Sí. Pero es que fíjate qué presentación, paz. Cerdo lo voy a levantar un poquito con chocolate. Esto sí que es una auténtica revolución. Oye, qué curioso que mezcla. Mezclar dulce con ensalado, pero además en su máxima expresión. Sí, sí, es medallones de solomillo de cerdo y llevan, pues, una fondant de chocolate y luego van, pues, con una guarnición también de bizcochos de chocolate y cebollitas de vinagre de Modena. ¡Qué rico! Y lo han preparado todo a la carrera porque nosotros somos los primeros. Habrá muchos que se están enterando de lo que van a cenar gracias a nosotros. Y, por supuesto, el postre, que antes nos han dicho, si lo queréis probar, digo, hombre, el postre viendo chocolate, no me lo pierdo. Yo, ¿qué es? Sé que tiene chocolate, nueces. Es un pastel nazarí, está hecho con higos, con macerados, con higos, almendras, un poquito de pasa y luego va sobre un fondo de natilla de té verde. Bueno, pues, esto es lo que van a cenar. Y me imagino que vosotros también porque todo el personal del hotel, segundo vais a estar aquí el día 31 para pasar la noche. Viejo, ¿os vais a comer las uvas con los clientes? Con nuestros clientes. La verdad que va a ser un placer para nosotros. ¿Va a ser el primer año? El primer año, sí. El primer año, pues, mira, aquí se celebra el fin de año, ya lo vea, lo grande, en un sitio con historia. No, hombre, yo no, es que no me puedo resistir, Paz, es que tengo que probarlo. Prueba, prueba, prueba. Porque, además, hacía mucho tiempo que no me mandabais a algo que sea así un placer para el paladar. Y esto de la natilla de té verde, a ver cómo está esto. Mira, y me encanta porque, además, lo tienen decoradito con flores de Pascua, que no se puede ser más navideño. Bueno, esto a tu salud, compañera, te mando un trocito. ¿Tú eres golosa? Yo mucho. Muchísimo, muchísimo. Y a ti también te veo algo golosa, lo latrigoso. Bueno, un lujo, ¿eh? Yo me quedo aquí, pero para terminarlo. Un lujo, lo que nos han enseñado. Para terminarlo. Una curiosidad. A ver, ¿qué sigue? ¿El menú cuánto vale? ¿Es un caprichito? Pues, bueno, son unos... El primer turno tiene un precio que son de unos 69 euros y el segundo turno un poquito más caro porque lleva la uva, lleva el cava, que son unos 79, 10 euros más. Pues, hablando de caprichitos, después te enseño más cosas porque la habitación que vamos a ver sí que es un auténtico capricho, paz. Pues ahí hemos querido estar. Andalucía Directo es muy curiosa y quiere ver dónde pasa mucha gente la Noche Vieja, en Granada, en este caso. Bueno, esta noche, cita importante, no se pierdan a partir de las 10 y 20 el programa de Andalucía de fiesta. Ahí están. Modesto Barragán y su equipo se viste de gala para celebrar esta Noche Vieja adelantada con artistas como Joana Jiménez, Laura Gallego, Manu Sánchez. Y, por supuesto, con aquellos que han participado a lo largo de estos últimos siete meses en el programa A de fiesta. Protagonistas como el Cascamorra o los bandoleros de Grazalema. En fin, ¿qué más queremos esta noche? Ya lo saben. Con la mantita y el sofá, todo el mundo a ver Andalucía de fiesta. Me encanta, me encanta ese soniquete, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Fiedad! ¡Viva! Y disfrutando y mucho están también los pequeños de Málaga, los niños que estos días de vacaciones, bueno, pues tienen que buscar también sus momentitos de ocio. Estamos en esta Feria del Ocio con Cristina Zumaquero, que seguro que estará hoy como una niña también. Pues mira cuántos niños hay divirtiéndose hoy aquí y cuántos tíos sufridores, ¿eh? Que me están ayudando un poco porque es la primera vez que patino sobre hielo. ¿La primera vez? Hay 60 actividades. La primera vez, mira qué bien lo hago. A ver, ya sin ayuda. Ten cuidadito, ten cuidadito. Ahí, ahí, muy bien. He practicado un poquito antes, tengo que confesarlo. Y Ángel me va a ayudar a salir de aquí porque tengo rápidamente que ponerme mis zapatos, porque hay hasta 60 actividades que se pueden disfrutar aquí en Mima, en esta Feria de los Niños. Y lo que se busca es que se diviertan, evidentemente, pero que también hagan deporte, que disfruten y que estén sobre todo con sus padres. Mucho tiempo libre que tienen los padres ahora durante los días de fiesta. Y lo que tienen es que disfrutar, ¿verdad, Ángel? O sea, aquí es disfrutar al máximo. Una feria es un exitazo. Esto cada día hay más gente. Es increíble, vamos. Hay mucho movimiento, ¿verdad? Hay mucho movimiento. Incluso más que el día festivo, cada día hay más gente. Creo que van a faltar días para que disfruten los niños. Tenemos aquí a Paula, la directora de comunicación de esta feria. ¡Qué éxito! Lleváis ya 15 años realizando una feria como esta, esta feria, Mima. Sí, la verdad es que es una feria muy consolidada allá en Málaga, con la que llevamos trabajando desde hace, pues eso, casi 15 ediciones. Y bueno, ya muy asentada en la ciudad, la verdad. Cuando llega Navidad, todo el mundo dice, llega la Navidad y con ella llega a Mima, al Palacio de Feria. Cuántas actividades los niños por aquí jugando en los castillos inflables. Tenemos castillos inflables, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos varias atracciones donde montarnos, desde el pulpo, ¿no? Vamos a ir al final, creo que vamos a acabar aquí. Esa es la raneta. Esa es la sorpresa, la sorpresa, pero bueno, terminaremos la raneta. Bueno, tenemos muchas actividades, más de 60. Y por aquí los niños, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. ¿Padre? Bien, bárbaro. Muy lindo, ¿no? Muchas actividades aquí para disfrutar. Sí, la verdad que sí. Pues venga, vamos a ver a todos los niños jugando, que vamos a seguir este recorrido por aquí, por la feria, porque además de los castillos inflables, también tenemos cochecitos. Sí, bueno, tenemos coches de choque, tenemos muchísimas atracciones, las que montarnos, escalectric para jugar, juegos para la Play. La verdad es que la oferta es muy variada, deporte y ocio, pinta cara y un poco educativo también, ¿no? Que es una parte fundamental que queremos desarrollar. Por aquí las madres, a ver, ¿qué les parece la feria? Ah, pues muy bien. ¿Te han venido con los niños? Con los niños, sí. Que estos días se agradece, con tantos festivos y con tantas fiestas. Exacto. Muy bien. No se divierten y se lo pasan bien. Este está sudando, por Dios, ¿tú dónde estás montado? Yo, eh... yo por ahí. ¿Saltando? Sí. Quemando calorías. Muy bien, y disfrutando y haciendo deporte, que es lo que decimos, que uno de los objetivos de esta feria, sobre todo, que se diviertan y que hagan mucho deporte, y que hagan una cosa que a mí me gusta mucho. Yo no he podido, no he tenido tiempo para pintarme. Eh... ¿Cuántos niños? Qué guapa, por Dios, ¿cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Y tú te vas a pintar la carita? ¿Cómo? Carla. Carla. ¿Tú te vas a pintar la carita? Sí. Está esperando tu turno, porque mira lo que hacen aquí. Pintar las caras de los niños para que estén más guapísimos todavía como esta niña, que está pintándola de... Mariposa azul. Mariposa azul, de ningún otro color, azul. ¿Cómo lo disfrutan ellos, verdad? Sí, ellos se lo pasan aquí alucinante y sobre todo cuando ya acabas el maquillaje, lo mejor es verle la cara de sorpresa que ellos tienen. ¿Qué les pintáis? Además de mariposa, ¿qué otro dibujo las peces? Bueno, pues siguen pidiendo Spiderman, los más peques ven la patrulla calina. Mira ella, qué guapa. Siguen pidiendo de Elsa. Vamos a saludar a la cámara. Buenas. Que nos vamos para otra de las atracciones. Paula me la ha adelantado. Es una de las atracciones que nos gusta. Es decir, que ya queda poquito de tiempo. Ajá, ya. Pero me voy corriendo porque no me puedo perder yo esta actividad que me gusta mucho. La ranita o el saltamonte, como también lo conocen. Ah, eso es del canguro, también se llama en otro sitio. ¿Cómo lo estáis pasando por aquí? Bien. Pues me subo, me subo ya porque no podemos esperar más, ¿verdad? Hola. ¿Cómo lo estáis pasando? Pues muy bien. Aquí es imposible y le vas a hacerlo bien. ¿A ti no te da miedo esta actividad? ¿Cuántos años tienes? Seis. Sí, y te quieres subir aquí porque vamos a pegar qué. ¿Qué haces? Chillos. ¿Esto pega muchos saltos? Bueno, Cris. Lo ideal, ¿verdad? Que te dejamos ahí, ¿eh? Esto para los niños es genial. Pues saludamos y nos despedimos. Decimos adiós. Que nos vamos. Venga. Disfrutar tú también, como una niña más. Nuestra reportera de Andalucía, directo. Y este directo iba por todos los niños que nos ven cada tarde, ¿eh? Porque hay muchos jóvenes que nos siguen y más ahora, que están de vacaciones, no tienen cole y están viendo con su abuela, con sus padres, Andalucía, directo. Bueno, y hoy también nos acordamos de aquellos que se han ido de nuestra tierra, de Andalucía, a tierras extranjeras y vuelven en días como los de hoy. Casi ya en Nochevieja, casi ya en Nochevieja, hemos recibido y a Logrande, a Enrique y a Katz, vean. Decidieron irse a Canarias a ver cómo les iba la cosa. Estuvieron allí trabajando un tiempo, pero la verdad es que estuvieron en eso. Entonces, cuando llegaron ya tenían la idea de que se iban ahí. Tenemos tantas ganas de que lleguen que nos vamos a quedar de piedra. Este es el recibimiento que en el aeropuerto de Sevilla ha recibido esta pareja procedente de Austria, aunque él es andaluz, ¿eh? Enseguida los vamos a ver y vamos a disfrutar con toda esta familia a Logrande, en unos minutos, en Andalucía, directo. Yo, las campanadas, con mi gente, en Canal Sur. Y haciendo el maniquí, así es como la familia de Javier y Katz van a recibir a sus familiares tras un año sin verlo. Y cuando me dijo, mam, me voy a Influ, que Katz, allí tiene una familia, ella, su familia, y yo digo, mira, pues mira, no fue tan malo. Se echa mucho de menos. ¿Familia, qué pasa? Feliz Navidad y esas cosas. Feliz llegada. Feliz ano. No se pierdan este recibimiento sin igual, ahora, en Andalucía, directo. Pablo, ¿qué te has pedido a los reyes? El muñeco que se tira. Un guante de espíritu más. Venga, termina la olla. Y es que faltan pocos días para que vengan los reyes magos. ¿Estarán teniendo estos algún problema a la hora de encontrar algún juguete? Claro que sí, es difícil, porque los niños es que están pidiendo determinadas cosas, claro. Pero los reyes lo pueden todo. Internet y todo eso le está facilitando mucho el trabajo también a los pajas. Playmobil o Patrulla Canina son los juguetes más demandados, pero los reyes magos de Oriente pueden con todo. ¿Quieren saber cómo pasan sus últimos días? Pues se lo contamos en unos minutos aquí, en Andalucía, directo. Buenas tardes, volvemos a Andalucía, directo y lo hacemos mandando un saludo muy especial a aquellos andaluces que están en el extranjero y que nos ven cada día. Seguro que se van a sentir identificado con el siguiente reportaje. Así han recibido en su tierra a Enrique y a Kat, una pareja que vive en Austria todo el año y que ha vuelto a casa por noche vieja. Vea. ¡Oh, en movimiento! ¡Oh, eh, oh, eh, oh, eh! Y haciendo el maniquí, así es como la familia de Javier y Kat van a recibir a sus familiares tras un año sin verlo. ¿Quieren ver su reacción? Pues antes, conozcan su historia. Llegamos a la casa de los padres de Enrique. Se están fraguando todos los preparativos para su llegada porque hace un año, nada más y nada menos, que no lo ven. Y aquí están esperando, ¡madre mía! ¡Cuánto conciertes! Macarena, la mamá de Enrique. Enrique, el papá de Enrique, que nosotros lo llamamos Quique. Soy la sonrisa de Chito P. Javi, el hermano. Melo, su otro hermano. Macarena, la hermana. Lucas, su cuñado. La tita Lupe, la tita Mierni. Enrique estudió publicidad y relaciones públicas, pues conoció acá, en una discoteca, ¿no? Sí, hombre, como nos conocemos ahora mismo, la juventud. Y, claro, estuvieron dos años juntitos, decidieron irse a Canarias a ver cómo le iba la cosa. Estuvieron allí trabajando un tiempo, pero la verdad es que fueron ellos. Entonces, cuando llegaron ya tenían la idea de que se iban ahí a ir. Es la tierra de ella, ¿no? Es la tierra de ella, es la tierra de ella. Y entonces, pues se fueron hace cuatro años y ahí están trabajando. ¿Cómo lo tomó la familia? Sobre todo la madre, ¿no? Porque hace cuatro años que te diga tu hijo que se tiene que marchar por trabajo. Lo que pasa es que ya llega un momento, cuando lo ves aquí en casa, dando paseo, dando paseo, dando paseo. Yo creo que ya eso era peor. Y cuando me dijo, mami, voy a Irfrut, que acá allí tiene una familia ella, su familia. Y digo, mira, pues mira, no fue tan malo. Se echa mucho de menos. Tú imagínate, pues siempre acostumbrado, estaba para arriba y para abajo los dos juntos. Y estaba un año sin verlo, se hace deseando ya de llegar allí al aeropuerto. Qué pedazo de Belén tiene en Macarena. Hay escenas, incluso dedicadas a otros países, para dedicársela a tu nuera, ¿no? Que viene de Austria. Y además a todos los que han tenido que necesariamente huir de su país. Y le he hecho aquí un pequeño rincón a los que han tenido que desgraciadamente salir. Que te toca tan de cerca, ¿verdad? Pensando que ellos también han podido estar, han tenido que salir de aquí, de España. Esta pancarta especialmente para su llegada, ¿no? Exactamente, lo hemos hecho con mucho cariño. Tenemos tantas ganas de que lleguen que nos vamos a quedar de piedra. Vamos a verlo entonces, nos vamos para el aeropuerto que están a llegar. ¡Vámonos! Tu hijo está a punto de llegar, falta un segundo para que salga por la puerta. He visto a su chica, pero él ya no lo he visto. ¿Te vas a poder aguantar quieta haciendo el...? Eso lo sé, yo lo he dicho. ¡Fíralo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Feliz Navidad y esas cosas! ¡Feliz llegada! ¡Feliz lleno! Bienvenido, Enrique, bienvenido, dame un beso. Estamos aquí de Andalucía directo. ¿Cómo te quedas con todo el mundo parado? Ahora entiende por qué le miento cuando venimos y no le decimos la verdad, ¿no? Bueno, pero esto es siempre así, todos los años así. No, 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 esto es... Es que el año pasado le mentimos y le dijimos que veníamos otro día para dar una sorpresa, entonces este año ha tocado al revés. Oye, pero orgulloso de la pedazo de familia que tiene. No tengo palabras. Oye, no se vuelan ni mañana a Navidad, vuelve a casa, vuelve por Navidad. Pues un homenaje a todos esos andaluces que se tienen que ir de su tierra para trabajar o por amor, en el caso también de este chico, ¿eh? Emocionamos aquí en el control de la dictación, todo el mundo aquí echando unas lagrimitas, porque es que esta familia es muy completa y nos ha gustado mucho el reportaje. Que nos vamos a Granada de nuevo, que allí se va a pasar la noche vieja en grande, una de las ciudades preferidas para pasar la noche vieja y volvemos a esa casa-palacio donde nació Mariana Pineda, esta vez en las habitaciones Lola Trigoso. Pues fíjate si tiene encanto, paz, te saludo de nuevo, que en esa fuente que estás viendo probablemente se lavó la cara y bebió alguna vez Mariana Pineda, porque esta es la casa-museo en la que nació Mariana Pineda. Hoy está reconvertida en hotel y además un hotel de lujo y exclusivo, cinco habitaciones solo y cinco habitaciones con muchísimo encanto, donde todo está cuidado al detalle. Estamos en la acera del Darro, en pleno barrio del Albaicín, y además aquí dicen con orgullo también que es el único hotel de cuatro estrellas que hay en esta zona. Nos ha costado mucho que nos enseñen una habitación porque están prácticamente al 100% y además Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Lola. ¿Habéis tenido, o quien venga, ha tenido que reservar con muchísimo tiempo de antelación? Muchísimo, incluso algunas con un año de antelación. Crientes que son repetidores, que vuelven otro año más y que vienen en verano a visitarnos y ya reservan para la Navidad, para pasarla aquí. Se vienen a pasar el fin de año aquí porque Granada, hay que decirlo, es la ciudad preferida por los españoles para pasar el fin de año. Y aquí, Paz, si uno pone Canal Sur la noche del 31 y se asoma a la ventana, se puede tomar la suba, fíjate, mirando a uno de los sitios más bonitos de España también, a la Alhambra. Esto sí que es un auténtico lujo. Esto es un lujo, es un privilegio. Bueno, es un privilegio día a día, no solo el día 31, pero para todos los clientes es un privilegio. O sea, desde todas las habitaciones prácticamente se ve la Torre de la Vela y es un lujo estar como en casa, en un sitio único, con historia, muy especial. Una compañera, Paz, que además está mirando y observando. Ella es una apasionada de Andalucía, le gusta conocerla. Seguro que está pensando, ¿cuándo tenéis hueco? ¿Cuándo podría ella venir para acá? Es bueno, es difícil. Ya marzo, abril... Está muy difícil porque ya empieza la temporada alta y está complicado. Pero bueno, a ver, que nos llame, que algo podremos hacer fácil. Una paña, una paña, desea verlo. Que como hemos visto, aquí la gastronomía es un lujo, los detalles están cuidados todos. Y además aquí puede uno descubrir también un poquito de historia. Porque no olvidemos que esta es la casa en la que nació Mariana Pineda. Exactamente. Aquí estuvo hasta que tuvo tres años aproximadamente Mariana Pineda. O sea, que el sitio es un enclave único. Un enclave único, con detalles únicos, donde además hoy nos reciben con champán, con frutas, algunas de ellas de la huerta tropical, con rosas y con una invitación a que todos los andaluces y todos los que nos ven también a través del canal internacional. Vengan aunque sea a verlo. A verlo. Aunque no se puedan quedar. Sí, exactamente. Que visiten nuestro patio, que visiten todo el encanto, las habitaciones. Estamos dispuestos a enseñárselas. Es un placer para nosotros recibirlos a todos, de verdad. Mientras hablabas Paz, me gustaría despedirme porque he mirado hacia arriba y hablando de historia, a ver si nuestro compañero Ángel nos lo puede mostrar, que el techo de la habitación es también un entarimado antiguo de madera con mucha historia donde, quién sabe, a lo mejor Mariana Pineda, antes de irse de aquí, miró alguna vez. Seguramente. Seguramente porque se ha mantenido a lo largo de la restauración del edificio todos los detalles. Hemos intentado mantener todo al máximo. Carolina, gracias. Feliz año. Suerte para los que van a poder despedir el año aquí. Y lo que sí podemos disfrutar todos, gracias a la magia de la tele y de Andalucía Directo, es esta vista, la joya de Granada. Qué bonitas vistas y vaya directo. Un lugar, sin duda, de lujo para pasar la noche vieja. Y miren lo que pasa en las playas de Roquetas de Mar. Aquí se come cumpliendo una tradición marinera. Originalmente asaban peces con fuego de leña y miles de vecinos se concentran en las playas para celebrar la tradicional fiesta de las moragas. Hemos estado con ellos mientras se preparaban para esa fiesta y aunque al principio se ha levantado algo de viento, sin duda ha sido un éxito esta convocatoria. Hoy, día tradicional de moragas en Roquetas de Mar. El viento desluce algo en las moragas de Roquetas de Mar este año. Menos gente en la playa, pero la gente que ha venido con muchas ganas de pasarlo bien. Aquí la fiesta no para, ni con viento, ni con nada. O sea que vosotros el viento nos frena. No, no, para adelante, para adelante. El día no acompaña. No, pero la fiesta tiene que ser aquí. El viento horroroso hoy en la moraga. Fatal, fatal, fatal. Pero bueno, nos la apañamos. Los roqueteros tenemos recursos para todo. La ponemos aquí hasta en estas palmeras y cortamos el viento un poco. Sí, aquí no se puede estar con tanto aire. Bueno, desafiando el mal tiempo, pero nos fallan un año las moragas. No, no, aquí cada año que está al pie del cañón. La mortilla de burgo, mira. Y luego al baile, a menear el esqueleto. Este año hace más viento que otras veces, pues es mejor abrigarse, porque si no después... Salmonete. Jurele. Aquí Jurele. La gamba para el paso. Atún. ¿Qué ha echado? Pues he echado a pechuga de pollo. ¿Para los niños? Para los niños, claro. Para hacer un arroz a los niños, porque los niños no pueden comer pescado, porque con la raspa se ahoga. Esto lo hicieron los pescadores. Llegaba el día 28, entonces había barquitos pequeños a remo, iban a remo. Y hoy se aguanta. Sí, sí, hoy se aguanta perfectamente. Es una manera también de despedir el año en la playa. Sí, bueno, para nosotros, con la cercanía que tenemos del mar, cualquier momento es bueno, pero tener este en pleno invierno, pues es estupendo. España y aquí Alemania. Juntos, roqueteros y alemanes, en la celebración de las Moragas. Nosotros prefieren esta fiesta de Amorara, porque es casi una fiesta que en Alemania es no costumbre. Moragas de roquetas en la playa y con gorros de lana, es que hace frío hoy. Sí, mucho, mucho. Desafiando al mal tiempo, pero vosotros instaláis vuestros pales para la hoguera. Se va a intentar, pero está complicado. Está complicado. Está el día más para hacer caisur que para estar aquí en las Moragas. Esta es la clave de la Moraga, ¿no? Sí, el asas pescado. ¿Qué pescado traéis vosotros? Sardinas y juralas, lo que se puede. Aquí vemos un plato de careta que se van a tomar ustedes, que no veas, ¿eh? Sí, vaya careta, pero también hay carne, hay pescado, chorizo, longaniza y de todo. Con viento o sin él, la tradición marinera de las Moragas reúne a familias enteras alrededor de unas hogueras de invierno con la que los roqueteros despiden el año de la mejor de las maneras en la playa. Y ya saben que llegan los Reyes Magos, están ya a la vuelta de la esquina y los niños se lo están poniendo muy difícil, ¿eh? A sus majestades. Algunos juguetes de moda están agotados y algunos pages reales tienen que optar por un plan alternativo. Este año Internet está sirviendo de ayuda, vea. Pablo, ¿qué te has pedido a los Reyes? El muñeco que se tira, un guante de pibirme, un patinete eléctrico, ¡términa la halla! Y es que faltan pocos días para que vengan los Reyes Magos. ¿Estarán teniendo estos algún problema a la hora de encontrar algún juguete? Sí, 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 claro que sí, es difícil porque los niños es que están pidiendo determinadas cosas, claro. Pero los Reyes lo pueden todo. Como todos los niños quieren los mismos juguetes, pues el lío, el lío que todo se agota. Todos días los Reyes están teniendo mucho trabajo en los pages. Se vuelven locos, ¿sabes? Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños detener. Lo típico de la patrulla canina que es que les vuelve loco al pequeño que tiene cinco años. Eso son difíciles de encontrar, ¿eh? Sí, 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 que cuestan trabajo. Estoy buscando el autobús de la patrulla canina. ¿Tú me puedes decir si está aquí o no? Pues la vola, ¿no? ¿No está en ningún sitio? Pues por lo que veo, no. ¿Tú conoces el autobús como es? Sí, así más o menos azul, gris, con la placa de la patrulla canina. Pedro no encuentra el autobús más demandado de estas navidades y es que los juguetes de dibujos televisivos son los más cotizados. Aunque este año los juegos de mesa vuelven a las cartas de los Reyes Magos. Juegos de mesa, el gastón cabezón, hay varios, no asusta a la abuela, hay varios que ya están agotados. Comprobando que conozco qué es lo que me han pedido los niños para dárselo yo a los pajes, efectivamente. ¿Estás teniendo algún problema? ¿Los Reyes Magos están teniendo dificultades? No, ninguna dificultad porque mi sobrino lo tiene clarísimo. Él quiere el juego de Masterchef, lo que está de moda ahora. Lo que no pasa de moda año tras año son los Playmobil. No la veo. Esta. 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 Que ellos tengan mucha ilusión con lo que vayan a recibir independientemente de que sea muy caro o muy complicado o muy... Cosas que le hagan de verdad, de verdad ilusión y que puedan jugar luego con ellos, claro. ¿Eso es lo que quieres para los Reyes? Sí. ¿Y qué más has pedido? Una bici. ¿Y no te acuerdas de más? El juego de Star Wars. Internet y todo eso le está facilitando mucho el trabajo también a los Pajes y a los Reyes para poder llevarlos a todos los sitios. Con 22 nietos ¿cuántos Pajes Reales trabajan para ustedes? Mírate, nos llevamos todos. ¿Y los Pajes Reales que llegan aquí y no encuentran el juguete que están buscando? Sí, pero claro que ya no son fechas. Ya no son fechas de buscar. Ya vienen los Reyes Magos Ya vienen los Reyes Magos Caminito de Belén Ole, ole, olá Nos encomendamos a los Reyes Magos esperemos que encontrar lo que estamos buscando. Los Reyes Magos van a tener trabajo pero seguro que lo solucionan todo. Sí, sí, seguro, seguro. Por eso son mágicos, vamos. Pues que aquí no está el muñeco que hay en Barcelona que me han pedido mis sobrinos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues seguir insistiendo al Pajes Real, ¿no? A buscar. A ver si lo encuentran. Alguno que otro ha fallado ya, pero bueno, se sustituye y ya está. Duros días de trabajo para los Reyes Magos de Oriente que buscarán hasta la última estantería para cumplir los deseos de los más pequeños. Y hablando de juguetes, miren qué Belén hemos encontrado en Huelva Antonio Campos. Te aviso ya, Paz, que no vas a ver uno igual en toda España. Está aquí en Huelva, es el más grande de todo el país y si te fijas al detalle reconoces qué son estas particulares figuras que componen este gran nacimiento. ¿Te atrevas a decir? Mira, ¿eso qué es? Porque seguro que muchas niñas lo habrán tenido en casa. Seguro. ¿Y tú, Paz, tú has tenido alguno de estos? Ellos que nacieron más de la Nancy y de la Letra. Yo soy un poquito más antigüita. Bueno, yo ahora voy a hacer también la particular encuesta para ver si aquí somos más de Barbie o más de Nancy. Pero mira, estos son Barbie y con más de 600 entre Barbie y Ken se ha conformado este nacimiento, esta antigua Belén de hace 2.000 años que es muy particular. Iván, estamos ante el mayor Belén de Barbies de España y creo que lo digo bien. Sí, la colección más grande que existe de Barbie en España y bueno, se recrean todas esas escenas bíblicas que tienen sentido en estas fechas tan navideñas del nacimiento del niño Dios y todo a través de estos clásicos muñecos y muñecas. Todas las escenas, Paz, este por ejemplo es el mercado de Belén el que estás viendo pero ahora vamos a ir avanzando y vas a ver el nacimiento del niño Dios y toda también la petición por el desierto, por supuesto también la imagen de los reyes magos de Oriente que te vamos a empezar a mostrar ya. He dicho bien, 600 imágenes, bueno, si tenemos en cuenta todas las Barbies, todos los Ken pero también los animales que hay más de 1.000 repartidos por todo el nacimiento. Animales y niños, porque hay muchos niños y yo creo que es un Belén que, bueno, recrea perfectamente lo que se vivió en aquellos tiempos, lo que todos los andaluces vivimos en esta fecha y a través de estos muñecos tan particulares que nos recuerdan pues nuestra infancia se viven esos momentos tan particulares. ¿Y cómo ha podido recopilar tantos muñecos? Esa es la cosa. Mira, esto pertenece a una colección privada, una colección particular de Alberto Martín. Él residía en la provincia de Málaga, él tiene la mayor colección de Barbies y Ken de España y en parte la exposición o este, Belén de este año, es un homenaje a él, ¿verdad? Porque tristemente fallecía dos días antes de que se empezase a montar esta exposición. Así es, un hombre que se ha llevado toda su vida coleccionando muñecas para exponerla a través de este tipo de eventos, ¿no? Y bueno, lastimosamente pues dos días antes fallecía, nos lo comunicaban las hermanas y bueno, pues esto... Aquí está su recuerdo, ¿no? Aquí está el recuerdo, el mejor recuerdo que se le podía dar y que esto sirva de homenaje porque quizás sea la última vez que se pueda ver. Mira, la ropa, ¿te has fijado en los ropajes de los muñecos y de las muñecas? Paz, son todos hechos artesanalmente. Sí, sí, no hay dos ropajes iguales, no hay dos muñecos vestidos igual y yo aquí a más de un onubense que me he encontrado viendo la exposición le he preguntado, ¿tú imaginabas que se podían hacer estas cosas con las Barbie lo que es, Leo? No, no me lo imaginaba. Porque tú las has tenido en casa, ¿no? Yo las Barbie, sí, cuando me cría chica, pero estas cosas también preciosas, vamos, yo he visto una cosa y no la he visto nunca, tan origina. Pues se puede disfrutar, paz, hasta el próximo día 6, hasta el Día de Reyes, en la calle Las Bocas, en pleno centro de la capital onubense. Este nacimiento lo puedes ver, además, con un carácter solidario, porque todo lo que se recaude va para la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Carmen de aquí de Huelva. Gracias, Antonio. Oye, curiosa, ¿eh? Curiosa este Belén, curioso decíamos, porque, bueno, mucha Barbie, sobre todo mucho Ken, ¿eh? Al final se impone. Bueno, nos vamos hasta Córdoba con Rafa Rodrigo que lo vemos ahí. Yo creí que me ibas a enseñar ya el coro y te vemos ahí con tu gorrito. Mira, mira, mira. Fíjate, tengo preparado para ti, mira lo que tengo preparado. A ver. Sorpresa, música, baile y, sobre todo, la magia que tienen los patios cordobeses, porque si Córdoba para hacer bonita en primavera, en Navidad, no te puedes ni imaginar. Tenemos aquí una montada en este patio de las tazas en Córdoba capital que fíjate todo el gentillo de gente que hay por aquí. Hola, buenas. Hola. Mira, 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 mira. Y escuchando a la Escuela de Música de Gato Negro que los interpreta en ese villancico. Escucha. Bueno, un patio de vecinos que pertenece a Cristina, esta vecina de Córdoba que abre sus puertas desde el día 23 de diciembre hasta el día 30 todavía se pueden pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo abro las puertas siempre, o sea, incluso cuando no es el tiempo, si llama alguien a la puerta, yo le abro. Y si vienen además, Fad, fíjate lo que les ofrecemos. Y claro, les ofrecemos vino que les ofrecemos un poquito. Un vinito dulce o un anís. ¡Qué bueno! Por aquí estamos unos polvorones. Exactamente. Y esas son flores, esas son las flores son las flores que hacemos caseras. Ah, que la hacen ahí. Las hojuelas, son muchos de caseros, claro. Ahí están. Bueno, como decimos, gratuita la entrada, importante decirlo, Paz, hasta el día 30 hay en total seis rutas guiadas por los patios de Córdoba, 30 patios en total que abren sus puertas para turistas, para todo el que se quiera pasar por aquí. ¿Desde dónde vienen ustedes? De Barcelona. ¿Desde Barcelona? ¿Qué les parece? Muy bonito, súper bonito. ¿Qué es lo que más eso os ha llamado la atención? Es la animación, el ambiente que hay en todos los patios, la alegría que hay aquí en Córdoba. No solo de España, también venimos ¿de dónde? Italia. Italia. Francia. ¿Y qué os parece? Precioso, precioso, una maravilla. ¿La música os gusta? Sí, veramente, veramente bella. Gracias, miles. Bueno, tenemos también la candelita por aquí preparada para que nadie pase frío y para que se lo pasen de maravilla. Y los coros que amenizan, importante, las escuelas de música, cada día que se pasen por aquí, cada coro actúa o cada escuela en cinco ocasiones. Me hace gracia este señor. Sí, nosotros estamos durante tres días en cinco patios. El señor mayor que está ya en su derecha. Durante tres días en cinco patios diariamente. Cinco actuaciones diarias. Como si se equivoque, es culpa tuya, lo sabes, ¿no? Lo cortaba el hombre. No, es que hay un señor mayor ahí. Venga a bailar, venga a bailar. Y me ha hecho muchas gracias, Rafa. Ahí está. Que te alujen melencuandiva de paso para la marima. ¡Olé! Bueno, pues ya saben, nos hemos ido de patio y también están todos los andaluzes invitados a disfrutar de esta Navidad en estas maravillas cordobesas que nos abren sus puertas. Hasta aquí llegamos. Ahora comérselo todo. Y esta noche a ver fiesta. Uno de los días. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!